Ella usó mi cabeza como un revólver Que encendió mi conciencia con sus demonios Me vi llegando tarde, tarde a todo Tarde a todo Después, después de un baño cerebral Estaba listo para ser amado Pasé el tiempo y ahora creo que El vacío es un lugar normal Ella usó mi cabeza como un revólver No creerías las cosas que he hecho por ella Cobarde mente, pero sin vergüenza Era una piedra en el agua Seca por dentro Seca por dentro Así se siente cuando la verdad Es la palabra sometida Fui tan docil como un guante Tan sincero como pude Ella usó mi cabeza como un revólver No creerías las cosas que he hecho por ella Ella usó mi cabeza como un revólver No creerías las cosas que he hecho por ella Ella usó mi cabeza como un revólver No creerías las cosas que he hecho por ella Ella usó mi cabeza como un revólver No creerías las cosas que he hecho por ella Ella usó mi cabeza como un revólver Gracias por ver el video.